Rebeca es una regidora por Morena, madre de familia y esposa que ha trabajado incluso en derechos binacionales Hace unos días publicó en sus redes el tormento que ha estado viviendo Pues dice haber sido víctima de abuso en tres ocasiones por parte de políticos locales y estatales Que en un viaje con sus compañeros de trabajo, ya de regreso y enfiestados en el camión, se les hizo fácil aprovecharse de ella Denunció los hechos ante el Ministerio Público, quien calificó estas acciones como abuso sexual Pero al hacer esto, la caja de Pandora apenas estaba abriendo Esta es la historia de Rebeca, una mujer que como muchas otras, se ha tenido que enfrentar a personas poderosas que se creen intocables Al punto de reírse, después de agredir a una mujer La historia, en sus propias palabras Hoy quiero compartirles algo muy difícil y me cuesta Tengo el estómago hecho un nudo de nervios mientras escribo Pero he visto a muchas mujeres reunir valor para hablar de esto que a mi también me hicieron Antes de hacerlo, quiero reconocer a todas esas mujeres valientes que me inspiraron Yo, Rebeca Ching, fui víctima de un triple abuso El primero sucedió el 2 de abril, en un camión de pasajeros mientras regresaba de Hermosillo después de asistir a un mitin El Ministerio Público lo calificó como abuso sexual No puedo explicar lo que viví y la verdad aún no estoy lista Sé que no fue mi culpa Sé que lo superaré y que tengo el amor y apoyo de mucha gente Sobre todo de mi familia, de mi esposo y mi hija Miren, nadie tiene que exigirle a Rebeca que publique específicamente cada cosa que vivió Porque no es solo una mujer acusando a alguien así abiertamente en Facebook Es una mujer que ya los denunció ante el Ministerio Público Quienes ya catalogaron lo que vivió como abuso sexual Y el hecho de que esté publicando esto es por el hostigamiento que ha vivido todos estos meses El segundo abuso lo sufrí a manos de los mismos funcionarios estatales que organizaron ese viaje Y también de funcionarios municipales quienes además me difamaron de manera pública De lo cual tengo todas las pruebas que los involucra a todos ellos Pero lo que es peor es que entre todos me violentaron públicamente al ventilar este tema que yo quería mantener en privado Se burlaron Me dijeron que merecía lo que me había pasado Que habría que celebrarle a mi atacante con una carne asada lo que me había hecho Y que me deberían volver a subir al camión pasajero para que me lo volvieran a hacer Rebeca incluso quería manejar todo esto en privado y se entiende Porque antes que servidora pública es madre de familia No debe ser nada fácil hablar públicamente de estos temas Y aún queriendo llevar este proceso en privado Fueron sus atacantes los que comenzaron a hacer pública esta situación Y sus grupitos ventilaron toda la información burlándose de ella Orillándola a tener que defenderse de este modo Todavía se dan la libertad de decir que se lo merecían Que deberían volvérselo a hacer Y celebrarlo con una carne asada Se les hizo fácil ¿no? supongo No solamente haberse aprovechado de su compañera Sino todavía burlarse de ella Así de intocables se sienten Que somos los políticos en el poder ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué van a hacer al respecto? Fue algo terrible Donde hablaron de mi aspecto físico Fueron racistas Clasistas Me llamaron güera canalera Muerta de hambre Se cree gringa y perrea en México Un sinfín de insultos de los cuales tengo pruebas Y ya se hicieron las respectivas denuncias Ante el órgano estatal correspondiente Pues es algo inaceptable nuestro movimiento Y el presidente Obrador condena a diario Y que además nadie merece sin importar afiliaciones Nadie sin importar su preferencia religiosa Política, su sexualidad Sin importar nada Merece pasar por todo esto Esta vez no se trata de partidos políticos Se trata de unos cerdos asquerosos Que se creen con la impunidad suficiente Como para maltratar a una mujer El tercer abuso Lo sufrí por parte de las autoridades municipales De San Luis Río, Colorado Con su silencio Ignorando mi caso Aún no se han sentado a hablar conmigo del tema Lo redujeron a chismes de viejas Y permitieron que se construyera Una terrible campaña de violencia política Hacia mí como regidora morenista Que involucra funcionarios municipales Esto en venganza por haber denunciado Lo que me hicieron El pasado viernes en Cabildo Todos fueron testigos De una de esas acciones a las que me refiero Además del silencio cómplice De diputados y de todos mis compañeros Quienes se limitaron a decir que me apoyaban Pero no tuvieron el valor De exigir respuestas ante este acto vil Como siempre, políticos sin huevos Aquí en lo privado te voy a decir que te apoyo Pero en público Yo no quiero hacer enojar a mi patrón Lo que me importa es el hueso Justo cuando se necesita un buen par de huevos Demuestran que una mujer tiene más que ustedes cabrón Porque miren, vamos siendo claros Cuando alguien está siendo atacado No se puede ser neutral Si eliges no hacer nada Estás eligiendo el bando del atacante Y ustedes lo hicieran No rompieron el pacto Y que pinche vergüenza Hoy, al escuchar a nuestro presidente López Obrador Defender a su hijo ante las burlas de gente sin escrúpulos Me di cuenta de que callar no es una opción Se han inmiscuido en nuestro proyecto gente sin valores Sin principios Además de líderes que no creen en los principios de nuestro partido Eso debe cambiar Pero solo si denunciamos ante la opinión pública Donde estén obligados a dar la cara Porque ya han pasado varios meses Y las cosas siguen empeorando Siguen actuando en mi contra Es por eso que hoy reuní el valor para hablar Meses han pasado Esto no es reciente Han estado hostigando a esta mujer Hasta hacerla reventar en días pasados Imagínate vivir durante meses todo esto Tú solo sin poder hablar Debo reconocer al gobernador Alfonso Durazo Y algunos funcionarios de su equipo Quienes en el momento que supieron de esto Pidieron las renuncias de las personas involucradas Pero es tanto el descaro y la soberbia Que siguen en sus puestos Impunes Y hasta se atrevieron a llamarme para amenazarme Lejos de detenerse Han seguido buscando la manera de afectarme O limitar mi trabajo como regidora morenista Del cabildo de San Luis Río Colorado De lo cual también tengo pruebas Fíjate dice que hasta llamaron para amenazarla Cuanto poder tienen estas personas Cuanto poder les están concediendo Tanto como para que el gobernador les exija su renuncia Y no lo hagan Quien chingados los está protegiendo Quien los está dejando ahí en sus puestos Abusando de su poder y atacando a nuestras mujeres Quien Esto es un claro acto de violencia política y de género Espero que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto Hasta las últimas consecuencias Para que quede un precedente que respalde a las demás mujeres Que en Sonora están pasando por un caso similar O lo han sufrido También hago el llamado para que este hecho No sea ignorado por los representantes de mi partido Porque los estatutos de Morena son muy claros Son los mismos coordinadores nacionales Quienes han repetido de manera efusiva Una y otra vez Que estamos en un proceso de transformación En el que ya no se permite la violencia de género La violencia política La impunidad La corrupción El nepotismo La ambición El abuso de poder Miren no se desvíen por el discurso político Ella tiene un punto Ahí van todos los políticos A decir que ellos son diferentes Hipócritas Salen a la calle Vestidos con sus camisetas de vestir blancas Para poder manipular tu percepción Puro marketing Para que creas que son gente buena Amable Humilde Nombre Unos santos ¿Tú crees que no tienen estudiado Lo que provoca su vestimenta en ti? Mira la siguiente foto Que publique cualquier político El alcalde El diputado El gobernador Un senador Quien sea Va a salir con su camiseta blanca A pregonar pura santidad Esa camiseta blanca Que ya me tiene hasta los huevos Porque esa misma camiseta blanca Que usan para manipular tu percepción Se la quitan para chingarte Para aprovecharse de su poder Que estatutos del partido Ni que la chingada Son unos cerdos asquerosos Y el mono Aunque se vista de seda Aunque se vista de camiseta blanca Mono se queda Mientras las autoridades pertinentes actúan Dejo saber que hago directamente responsable A las personas señaladas En las denuncias presentadas Ante el estado En caso de que yo sufra Cualquier tipo de acoso Cualquier tipo de agresión física En redes sociales O contra mi propiedad O algún acto violento En mi contra O contra mi familia Y ahí viene El tamaño de mujer Con el que se metieron Hoy Sin desearlo ni pedirlo Mucho menos merecerlo Me tocó enfrentar esto No entiendo por qué a mí Lo que sí Es que le tocó A la persona correcta Porque yo sí Llegaré hasta las últimas Consecuencias Pues quiero que mi hija Vea cómo me defiendo Para que ella Nunca permita Ningún tipo de abuso También esas mujeres Que están siendo víctimas De esta misma violencia Política que yo Sepan que tienen voz Y que están obligadas A usarla Por ellas Y por sus hijas Piel chinita Piel chinita Ahora sí me disculpan Las groserías Pero estos pendejos Creyeron que podían Salirse con la suya Otra vez Porque quién sabe Cuántas veces Lo hayan hecho antes Pero ya no cabrones No tenía ni idea Del tamaño de mujer Con el que se estaban metiendo Quiero que mi hija Vea cómo me defiendo Otra vez cabrón Quiero que mi hija Vea cómo me defiendo Si esto no te hace Si esto no te hace arder La sangre Ya estás muerto Por dentro Quiero que sepan Que tienen voz Y que están obligadas A usarla Por ellas Y por sus hijas Es verdad No es tu culpa No es tu culpa Lo que te pasó Pero tú Eres tu responsabilidad Y la lucha que haces hoy Para mantenerte en pie Va a trazar el camino Para que las siguientes generaciones O incluso las mujeres Que ya están viviendo Esta misma clase de violencia Puedan recorrerlo también ellas Y tengan cómo protegerse Esto es ser valiente En mi ciudad no cabrones O sea tampoco Obviamente tampoco Ni en mi estado Ni en mi país Ni en mi presencia Pero sobre todo En mi ciudad Aquí no hay cabida Para unos pinches abusadores Ni para sus cómplices Porque no es solamente Quien cometió el acto Es quienes lo encubrieron Quienes guardaron silencio Quienes aún hoy Los están protegiendo Es con ustedes cabrones Con todos ustedes Que se haga justicia por Rebeca Y por todas las mujeres Que han vivido Viven o vivirán Esta clase de situaciones Estamos hartos La tranquilidad de San Luis Está pendiendo de un hilo En estos momentos Porque vamos a acompañar a Rebeca Hasta donde tope Vamos a estar ahí En primera fila A donde tengamos que ir Con lo que tengamos que hacer Para que esto no quede impune Al contrario Para que haya un castigo Un precedente En primera fila Hasta las últimas consecuencias Para que la hija de Rebeca Vea como mamá se defiende ¡Gracias!